De esto hemos hablado ya hace varios años atrás, en el año 2012 se hace este acuerdo, recién estábamos pasando el último proceso electoral 2011, fue histórico, fue la primera vez que el movimiento popular neuquino llevó en su boleta a Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones, fue el momento de la mejor alianza entre el gobierno nacional y el gobierno provincial y se hace un acuerdo en dos provincias, Chaco y Neuquén, con Capitanich allá y con Jorge Zapac acá. Eso generó un gran revuelo porque la instalación de una base yanqui con fondos del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, por más de que digan que tiene un objetivo de ayuda humanitaria y demás, sabemos que una de las fuerzas imperialistas responsable de las masacres mundiales, de la violación a los derechos humanos e incluso de la situación actual en Haití en donde son parte de una intervención que tiene participación directa con el asesinato del presidente, las promesas humanitarias de las naciones que tuvieron esa injerencia no vieron la ayuda, vieron avasallamientos, violación, intentos de golpe fallido como fue en el caso de Venezuela. Y que apareciera nuevamente esto aquí, me acuerdo en el año 2018, cuando me tocó ser concejala, debatimos profundamente en el Consejo Deliberante la instalación de esta base yanqui en la Autovía Norte. En ese momento la principal defensora de esta instalación fue la actual Ministra de Seguridad, en ese momento la concejala Vanina Merlo. Y ahora se ven nuevos movimientos, incluso hay fotografías que han aportado vecinas y vecinos alarmados y es por eso que estamos planteando al Ministro Jefe de Gabinete, al licenciado Sebastián González, que vengan a la legislatura a explicar desde las cuestiones más elementares hasta si tienen un plano, por ejemplo, de la construcción, a lo que nunca vimos, porque a cualquier vecina, vecino amplía una piecita y le reclaman eso, hasta cuál es la información que tenemos actualizada sobre este predio. No estamos en contra de que se instale una base humanitaria de ayuda de emergencia de ninguna manera, pero viniendo la generosidad del imperialismo yanqui con millones y millones para la instalación de una base militar, también responde, y lo sabemos, a que en esta provincia ya existe otra base militar con otro pretexto, que es el científico, que es la base militar china. Y sabemos la guerra comercial que existe entre los dos gobiernos, la disputa del territorio aéreo, el lugar estratégico que le corresponde a la provincia de Neuquén por sus cuencas hídricas, hidrocarburíferas, por la enorme tensión social que hay y, por supuesto, el interés de los Estados Unidos de intervenir con sus fuerzas militares aquí. Pedimos esta información, lo hicimos también en el Consejo Deliberante con mi compañero César Parra, para que el Intendente Mariano Gaido también dé las explicaciones correspondientes y solicito su moción de preferencia y a la presidencia de la comisión a que se ponga en debate algo que es muy importante y que la multisectorial, no a la base yanqui, va a analizar y, por supuesto, a resolver las movilizaciones que en su momento lograron que se paralizaran nuevamente estas obras. Gracias.